Bueno, para ver precisamente cómo va este tema de las nulidades de actas, algo hemos mencionado ya en la entrevista, porque hoy se señaló nuevamente el jurado nacional de elecciones, se han declarado infundadas 10 pedidos de nulidad, que sumados a los 10 de la semana pasada, pues ya son 20. Vamos a conversar con el experto en temas electorales, Martín de Acevedo. Aquí le damos las buenas noches. ¿Cómo está, doctor? Gracias por atendernos. Verónica, Mario, amigos de Enportada, tengan ustedes muy buenas noches. A sus órdenes para consultas que crean convenientes sobre la coyuntura electoral. ¿Cómo está? Bueno, teníamos entendido que son 270 pedidos de nulidad. Hasta la semana pasada, ¿no? Hubo 10 decisiones, resoluciones con respecto a este pedido de fuerza popular la semana pasada y 10 hoy. Entendemos que ya eso está agotando las esperanzas de fuerza popular o está pendiente todavía que el jurado nacional de elecciones vea si recibe más pedidos de nulidad en esos horarios extemporáneos que se estaban pidiendo. Yo lo que diría es que más bien el jurado nacional de elecciones, gracias a la solución expeditiva que tuvo, después de cuatro días de para, ha retomado su trabajo y dentro de los 256, casi la cifra que usted dijo, menos los 165 que están considerados por los jurados electorales especiales improcedentes por extemporáneos, esos 165 van a ser resueltos seguramente en el mismo sentido por el pleno del jurado nacional de elecciones y con ello nos vamos a quedar con aproximadamente 80 y tantas actas, las cuales ya se han avanzado 20 y deben estar terminando. Si se sesiona dos veces por día, en siete días y si se sesiona una sola vez por día, en 14 días el doble de tiempo que es más o menos lo que toma porque también hay un remanente de quejas presentadas por fuerza popular que deben ser más o menos 46, las que deben ser revisadas también para ver si procede en efecto la queja y se vuelve a ver el fondo de la cuestión en el pleno del jurado nacional de elecciones. Ojalá me haya dejado de entender. Sí, ahora, aparte de eso, usted está satisfecho con la manera como se ha reemplazado al señor Arce en el jurado con la incorporación de Rodríguez Montesa y el problema legal que eso plantea porque renuncia no existía, declinación es una figura que ha aparecido en este contexto y aparentemente esta disposición de suspender al señor Arce no estaba en las manos realmente del presidente del jurado nacional de elecciones. ¿Se ha producido una situación que parece elaborada para salvar el trance pero que no necesariamente tiene arreglo a ley o usted piensa que sí? Más que satisfecho, de acuerdo con la forma como se aplicó la legislación vigente. ¿Por qué? En la ley orgánica del jurado nacional de elecciones en el último párrafo del artículo 18 afortunadamente prevé que a pesar de que cuando se produce a pesar de no poder renunciar los miembros del pleno se produzca esto de todas maneras y de todas modalidades como en el caso del señor Arce que declina irrevocablemente pero que en el fondo causa el mismo efecto de una renuncia entonces el jurado procedió de acuerdo con este párrafo y de acuerdo con un precedente que hubo en el año 2007 cuando un miembro renunció en pleno del jurado en pleno proceso electoral municipal y regional y se esperó que termine el proceso obviamente para poder procesar su renuncia. Eso es lo que ha hecho el señor Arce perdón, el presidente al suspenderlo y automáticamente pasar a notificar a la fiscalía que a su vez ya había en las elecciones del año pasado a fines de julio elegido al titular, al señor Arce y a sus dos suplentes. Pero eso del 2007 estaba en la misma situación sin quórum con solamente cuatro magistrados. No, pero igual no se procesó la renuncia que es el fondo de la cuestión del miembro. No fue necesario porque se quedaron con cuatro, digo. O sea, no fue necesario porque ahora ya empezamos mal porque teníamos solamente cuatro y a nadie le importó. El miembro siguió trabajando hasta el final del proceso. Se recibió su renuncia pero siguió trabajando. Aquí ya es un tema de señor Arce que seguramente se va a enfrentar al proceso administrativo sancionador de la Junta Nacional de Justicia de la propia fiscalía cuando sucione y también, como no, la otra probabilidad es que el Congreso de la República siendo un alto funcionario también pueda y tienen cualquiera de estas tres entidades la posibilidad de procesar la conducta del señor Arce que es otro tema, ¿no? Sí, y claro, la Junta Nacional de Justicia sin duda. Pero que estas sanciones que vengan luego, se den, ¿trae algunos problemas para el proceso actual que se está dando? Es decir, hoy están viendo estos pedidos de nulidad pero estamos como que en suspenso todavía con respecto a qué hacer con el señor Arce. O sea, lo van a sancionar el día, el 5 de agosto. No sé, lo sancionan el 5 de agosto. ¿Qué pasa con todo lo que sucedió antes del 5 de agosto? ¿Tiene validez? Eso va a marchar por cuerdas separadas como decimos los abogados porque aquí lo que ya ocurrió es que vino el miembro suplente, fue juramentado por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones y ha entrado en funciones el día de hoy. Y ante una petición de decidir la nulidad de ese nombramiento, de esa designación y de esa juramentación y ejercicio del cargo, se declaró infundada y se ha seguido con el trámite y las funciones del Jurado Nacional de Elecciones como ya ustedes también lo han comentado el día de hoy. Ya para terminar, ¿nos puede dar una fecha de estimación como va avanzando en las audiencias del Jurado Nacional de Elecciones? ¿Cuándo es que podría ya haber un resultado final? Yo creo que en condiciones normales, como hace un momento le decía, si sesionan a dos veces por día, en siete días, si sesionan a una vez por día, en catorce días. Pero quisiera hacer una atingencia a propósito del pedido de solicitud de la intervención del Presidente de la República. Eso, como se ha materializado, hay que decirlo que es improcedente porque el último párrafo del artículo 117 prohíbe al Presidente de la República interferir en una reunión o funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones y del sistema electoral. Muchas gracias al señor Martín de Acevedo. Vamos con nuestra sección así en la nuez.